Gracias. Esta es la efeméride de un 7 de diciembre. En 1974, Víctor Emilio Galíndez ganó el Campeonato del Mundo de Peso Semicompleto en el mítico Lunapar, al vencer por abandono en el Asalto 13 a Lem Hachin, constituyéndose así en el primer campeón mundial argentino en coronarse en su país. Víctor Emilio Galíndez realizó 11 defensas exitosas del título hasta 1978. En su carrera tuvo un registro de 52 peleas ganadas, 34 por nocao, 9 perdidas, 4 empates y 2 sin decisión. Desde el año 2002 pertenece al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Su victoria por nocao sobre Ricky Case el 22 de mayo de 1976 es considerada como una de las peleas por defensa del título más recordada de la historia del boxeo mundial en la categoría de Peso Medio Pesado. Falleció un 26 de octubre de 1980. En 1980 nace John Terry, el suener futbolista inglés que jugaba como defensa. Actualmente es el segundo entrenador del Aston Villa. En su país se puso la casaca de Chelsea, Nottingham y Aston Villa. Con el Chelsea ganó 15 campeonatos locales del 2000 al 2017. Dos campeonatos internacionales, Liga de Campeones 2012 y la Liga Europea de la UEFA 2013. Representó a su país los mundiales Alemania 2006, Sudáfrica 2010. En el 2010 fallece Federico Bayro, el suener futbolista argentino que jugaba de defensa. Debutó en Rosario Central en 1950, luego River Play, O'Higgins de Chile y Deportivo Cali de Colombia. Con los Canarias ganó segunda división de AFA en 1951. Con River Play logró un tricampeonato de AFA en 1955-56-57. Con O'Higgins ganó segunda división en 1964. Con Deportivo Cali, primera división en 1967. Con la selección argentina ganó dos Copas América en Chile en 1955 y en Lima, Perú en 1957. Representó a la selección argentina el Mundial Suecia 58. Y por último, en 1909 nace Mario Picciolo. Fue un futbolista italiano. Se desempeñaba en la posición de centrocampista defensivo. En su país se puso la casaca de Pistoies y Fiorentina. Ganó Serie B con Fiorentina en 1931. Con Italia logró la Copa Mundial en 1934. Y Copa Doctor Lleró en 1935. Como director técnico, con Delfino Pescara ganó una Serie C en 1941. Falleció un 30 de abril de 1990. Esto ha sido Deporte. En el recuerdo será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.